Hola mi gente, ¿cómo están todos? Bueno, cosas comunes que encontramos aquí en el criadero una paloma bebiendo agua en el acuario de los caracoles Vamos para acá Hoy por aquí, por el criadero estaba buscando nimita hoy para los peces dale ángulo al flow estilo único de criador. Bueno mi gente me he encontrado con la sorpresa hoy de que ayer estaba lloviendo en la madrugada, o mejor dicho hoy en la madrugada estaba lloviendo o ayer, ¿ayer es? no hoy, 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 oh Dios hoy a las 3 de la mañana estaba lloviendo cada vez que llueve nacen tortuguitas, pero ¿con qué me he encontrado? vamos a ver con la sorpresa que me he encontrado vamos para acá, los gatos ustedes muchas veces lo han visto ahora ven mucho gato aquí, ahora se ha reducido los gatos de la vecina se mudaron para acá, se ha reducido un poco lo que son los splinters se lo han comido, vamos a escuchar oye vamos allá, vamos a recatar estos gatos miren o celos, aquí abajo vamos a ver miren aquí, ven a ver tenemos estos escalares aquí entonces escalares, damele ángulo se ven heavy, estos escalares están empezando a depositar huevos ya estos tienen unos cuantos huevecillos y está medio, medio rebelde pero, ¿qué ha sucedido? la gata vino aquí y lo que hizo fue que trajo los gaticos para acá o acaba de sacar aquí si la gata viene lo que puede hacer es que se puede poner un poquito agresivo aparte de eso tenemos canela y si los gatos llegan de canela ya ustedes saben lo que puede suceder vamos a recatar estos gaticos de aquí pero, aparte de eso miren lo que hemos encontrado allí las tortuguitas han empezado a nacer no sé qué hacer primero si buscar los gaticos ok me he encontrado con esta sorpresa miren, allá tenemos la tortuga bueno, allá tenemos esa tortuguita y de este lado tenemos los gaticos que está de este lado si agarramos ahora no sé cuál es recatar recato tortuga o recatar los gatos ¿cuál es recato primero? ¿producción? ¿los gatos o las tortugas? ¿los gatos? ¿los gatos? sí, porque los gaticos están medio gritando por aquí vamos a ver vamos a quitar los gatos de una vez y por todas bueno, los gatos se pueden comer los gatos oigan, los gatos están ahí abajo oigan al parecer al parecer los gatos no pueden salir de ahí vamos a tener que desaguar el tanque donde tenemos los instaladores que están en esa guatioma para poderlo sacar tenemos que tenemos que agarrar y en ese momento lo que se va secando para poder sacar los gatos podemos ir buscando las tortuguitas vamos a ver esto que va a estar todo lo que va a hacer eso es rescatando esto es lo bueno de tener un tortugueros cada vez que tenemos un tortugueros y donde hay una recuerden esto hay más de una esto es una teoría esto nunca falla donde hay una tortuguita hay más esta teoría nunca falla la teoría de la tortuga y esta se estaba bañando vamos a ver esto de este productor creo que hay más la teoría de la tortuguita vamos a ver muchos me preguntan me preguntaran que por qué tanta hoja las hojas es porque para que las tortugas se encuentran si las tortugas se encuentran en las hojas los ratones cuando lleguen no las van a encontrar nunca eso es la realidad mi gente no puede ser que no me haya una sola tortuga producí no puede ser una sola mi hermano Uff, 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 mirenla ahí, uff, y esta está frasca, uff, 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 como todo, pero mira, está violenta, uff, uff, no, así no, rabiosa, tan chiquita y tan muerdelona, cuidado con los pies, producción, no los pise, no los pise mucho, mucho, uff. Uff, esto lo he dicho, que donde hay una, hay más, esa es mi teoría, siempre ha sido así, donde hay una, hay más de una, vamos allá, salgan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uff, 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 mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, damele ángulos, damele ángulos, damele ángulos, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, vamos a ver, uff, 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 vete a decumunal, animal terretre, mira esta aquí, uff, ya llevamos tres. Bueno, muchos se preguntarán, por qué la gata, de este lado de la tortuga, puso su gatito, ustedes saben que aquí había una invasión de ratones, entonces, ella se la hace más cómodo para encontrar comida. Pero, los gatitos, parece que han crecido mucho, vamos aquí producción, vamos acá, vamos acá, que no se pierde el ángulo, mira los cacarones de huevo, ahí donde están, míralo aquí, que sabe de tortuga, sabe de tortuga. Vamos acá, uff, vamos a ver producción, vamos a ver cuánta más hay, uff, esto me emociona, esto me emociona, joyar, joyar y joyar, vamos a ver, con la mano, uff, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dónde están, dónde están, dónde están, déjense ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, tenemos tres, y creo que hay más, tienen que haber más de tres, la tortuga, normalmente una tortuga suele poner ocho huevecillos, normalmente, cuando son pequeñas, pero, todos los años, siempre encontramos mucha tortuga por aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tema minas de la tortuga, llevamos tres, Tema minas de la tortuga, llevamos tres, Ahora ya le queda agua al tanque, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. No hay más, no hay más. Yo pensaba que era uno allá. A los rescates, a los rescates de la tortuguita ninja. ¿Dónde que está el nido aquí? No hay más, no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Tres tortuguitas en esta lluvia. Siempre aparecen tortugas por aquí mi gente. Pero atrás de lo que estamos es, atrás de los, de rescatar los gaticos. Todavía tiene agua el todo tanque. Vamos a ver. No hay más. No hay más. Creo que se puede levantar ya el todo tanque. Vamos a ver. Llevamos tres tortugas aquí mi gente. Vamos ahora a sacar. Vamos a buscar ahora los gaticos para sacar. Óiganlo, óiganlo. Está un chiquitico esto. Vamos a ver. Luego vamos a hacer aquí el otro chiquito. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ha salido Ya, ahora sí Vamos allá mi gente Bueno, tengo que levantar el tinaco Y los gaticos Que están abajo, escucho, los ponte por allá Producción, para cuando tú lo veas Lo puedas agarrar Tiene que entrarlo en la caja hoy Dale para acá Tiene que levantar el tinaco Tiene mucha agua Vamos a ver si esto va a agarrar Funciona todavía Dale, ayúdame ahí Para no maltratarlo Dale, levanta Cuidado, eh Cuidado Corre, corre, no lo suelte No lo suelte No lo suelte Sácalo 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 Sácalo, sácalo Sácalo Corre, corre, corre Sácalo, corre Métalo en la caja Métalo en la caja Sácalo 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 Está todo pelado Mira ahí hombro Sí, que llévalo para la casa Así es esto mi gente La mamá de los gatos Lo metió ahí abajo Y nos dimos cuenta Miren como estaba todo pelado El gatico estaba pequeñito Y esa lerena llega allí a la casa a comer Vamos, levántalo Yo creo que eran dos gaticos Dale Agárralo ahí Ven a ver Ven a ver Ven a ver, ven a ver Espérate Bueno mi gente me ve Allá abajo era La mamá de los gaticos que tenía el gatico Entonces él está lloviendo El gatico está todo pelado Si no lo vamos a llevar para la casa Bájalo con cuidado A ver Por un chín se cae en el agua Bueno esto fue lo que sacamos por aquí mi gente Un gatico Y tres tortuguitas Esto tenemos que darle una limpiadita Miren aquí Espero que no tenga Mira como está ese gatico Hay hombre Si tiene hambre Está todo mojado el pobre Este es una mujer para la casa Se lo deja más aire ¿Ves que tú dices? Se lo deja más aire Para mí que eran dos gaticos Que tenía esa gata No sé por qué lo metió ahí abajo Iba a morir ese ahí abajo Bueno mi gente Y así terminamos Sacando ese gatico de ahí El tinaco estaba lleno Había unos huevos de peces ángeles Aquí o escalares Que se perdieron Pero Sacamos el gatico Encontramos otra tortuguita Y como ayer llovió Cada vez que llueve Ustedes tengan su Su criadero de tortuga Revísenlo En la mañana Siempre van a encontrar tortuguitas Es algo común Ya ustedes saben mi gente Aquí me despido Y hasta luego Este gatico Me lo voy a llevar Para la casa ahora Está bien feo Pero hay que darle una bañadita Así que estamos mi gente